Bueno, buenas tardes a todos y a todas, sigue entrando gente pero siendo ya pasamos 10 minutos vamos a comenzar. En primer lugar les agradezco a todos los colegas que siguen acompañando a todas estas charlas, principalmente les agradezco a Romina, a Ancangeli y a Giselle López que son nuestras coordinadoras del Instituto del Taller de Derecho Previsional y por supuesto principalmente a los disertantes del día de hoy, los destacados disertantes del día de hoy al doctor Roberto Grafinia y a la doctora Karina Van Start. Dos destacados disertantes, dos personas que hoy van a dar la primera charla que van a tratar sobre el inicio de la jubilación y luego dentro de un mes darán una nueva charla que tratará sobre la práctica del SICAM. Quiero destacar también en estos momentos complicados que estamos viviendo, en general todo el país, todo el mundo, este tipo de charlas y principalmente lo que es el derecho previsional. Estamos pasando por momentos complicados con la ANSES para iniciar todo tipo de trámites y acá tenemos justamente a dos profesionales que se preocupan y trabajan para que todos nosotros podamos día a día ejercer nuestra profesión y que en ese caso quiero resaltar principalmente a la doctora Karina Van Start que desde ya sea su lugar en el Colproba como en su lugar en la FACA siempre trabaja en pos de los abogados que ejercemos diariamente la profesión principalmente en esta temática. Así que doctora le agradezco principalmente por eso. Y por supuesto agradecerle por esta charla del día de hoy que creo que es muy importante para todos nosotros que nos sirve para aprender y para conocer más de la temática y más dos eminencias que den el tema. Así que bueno, reitero un agradecimiento, no quiero hacer perder más tiempo porque va a ser una charla muy interesante, así que los dejo en primer lugar con la doctora López que le dará la bienvenida como carácter de coordinadora del instituto. Gracias Andrés. Bueno, gracias a todos los participantes, bienvenidos a nuestro tercer taller de Derecho Previsional que lo estamos realizando como ustedes saben una vez al mes, los últimos jueves de cada mes elegimos nosotros el día y la temática. Como les anoticiamos un poco en el grupo y como ya obviamente Andrés ya le dijo, hoy vamos a tener a dos grandes expositores, los doctores Roberto Grafina y la doctora Karina Banzastras. Ellos, bueno, nos van a estar adentrando en este tema tan complicado que es las jubilaciones y que hay muchísimas, muchísimas dudas por parte de ustedes. Obviamente no es de la habitualidad que nosotros hacemos este tipo de charlas, para nosotros hoy es un honor tenerlos a ellos, porque como ustedes saben nuestros talleres siempre se componen de un espacio donde nosotros como profesionales podamos evacuar las dudas. Bueno, pero estos dos talleres anteriores al cierre del año quisimos hacer algo diferente y ofrecer este miniciclo de charlas que sea un poco más didáctico para que, bueno, cada uno pueda tomar nota, pueda sacarse dudas y pueda aprender con ellos dos. Si a ustedes les parece bien, yo le voy a dar la palabra a la otra coordinadora del taller, que es la doctora Romina Arcángeli. Lo que les pedimos es que una vez que los doctores expongan, luego pasemos a realizar las preguntas para que por ahí no se superpongan mientras cada uno de ellos está hablando. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Romina, les agradezco una vez más la presencia de todos ahí, les agradecemos también a Andrés y abogados por la matanza que nos brinda este espacio y bueno, esperemos seguir avanzando con esta dura pelea que tenemos día a día de nuestra rama del derecho que elegimos con tanto cariño, o por lo menos que yo elijo ejercer, y que a veces se ve tan boicoteada. Bueno, Rom, te paso la palabra y bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Les agradezco por estar ahí. Un millón de gracias a la doctora Karina Van Strat y al doctor Roberto Grafini por aceptar nuestra convocatoria y en el día de hoy realizar estos talleres que, como decía Giselle, hoy por hoy es sumamente importante. Le agradezco al doctor Andrés Ayale y a mi colega Giselle López por haberme dejado pertenecer al espacio de abogados por la matanza y estamos todos en una misma lucha hoy por hoy, que es tratar de que esta rama sea valorada, por lo menos en la matanza, que hoy estamos viviendo una situación súper compleja en todas las ciudades. Y bueno, nuestro mensaje es que juntos vamos a poder sortear este inconveniente, como en otras ocasiones también hemos salido. Bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a la doctora Karina Van Strat a los efectos de que comience con la charla sobre los primeros pasos en el inicio de la jubilación y, bueno, lo que quiero comentarles, ante todo, es que la doctora tiene un currículum bastante extenso, con lo cual voy a mencionar lo más importante, que la doctora es directora del Instituto de Seguridad Social y Protección a las Personas Mayores del Instituto de Lomas de Zamora, es docente de grado y posgrado de la Universidad de Lomas de Zamora, de la Facultad de Derecho y la Carrera de Abogacía, en la Asignatura de Derecho y Seguridad Social, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Sociales y la Carrera de Relaciones Laborales, docente de la Asignatura de Derecho y Seguridad Social, procesal, judicial, administrativo, laboral de la Carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora en la Comisión de Seguridad Social, representante del Colegio de Abogados del Colegio de Lomas de Zamora en la Comisión de Seguridad Social. Muchísimas gracias doctora, comenzamos entonces con el taller. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, para nosotros es un gusto y bueno, siempre abrir espacios, porque el gran principio rector nuestro de la Seguridad Social es la solidaridad, y si no empezamos y comenzamos con esta solidaridad entre nuestros pares, que nos queda para nuestro sistema, ¿no? Así que bueno, dicho esto, voy a dar comienzo a este taller, bueno, nuestra rama de la Seguridad Social es una rama sumamente dinámica, que todo el tiempo trae aparejados grandes cambios. Hoy está más activa que nunca, y también vemos, como lo dijo bien Romina, que están vulnerados los derechos, los derechos de nuestras queridas personas mayores. Hoy vamos a hacer pequeños consensos verbales, porque hay distintas denominaciones, pero como digo yo, bueno, voy a referirme como lo dice el mundo de la gerontología, que es persona mayor, como sujeto pleno de derecho, con toda su plena capacidad jurídica, y como lo dicen las convenciones, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la Protección de las Personas Mayores, fue ratificada por la Argentina, se denomina persona mayor. Así que si me permiten, nos vamos a referir a ellos, que son un colectivo vulnerable. Ha sido vulnerado en todo este tiempo, pre y pos pandemia. Y hoy la pandemia, si me permiten, sirve como un mecanismo muchas veces que utiliza tanto la administración como la esfera judicial para poder escudarse en ella, para no dar las soluciones en tiempo y forma oportuna a una prestación, o las prestaciones de la seguridad social que ahora vamos a desarrollar, que son de carácter alimentario. Bueno, nuestra seguridad social no nace hoy, por supuesto, solamente esto a modo de ejemplo, un breve pantallazo. Somos casi pioneros en esta rama de la seguridad social en Sudamérica, con una ley, la 4349 de 1904. Y bueno, hay un amplio camino que recorremos, simplemente a modo de conceptualización, podemos decir que antes que se creara el gran ente gestor de la seguridad social, que se llama ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, existían primero diferentes cajas, los tenemos que siempre ubicar en esta materia, en momentos críticos, sociales y económicos, y esto, la historia es cíclica, hoy nos pasa lo mismo, teniendo en cuenta el momento, la época del peronismo, por ejemplo, donde comienzan, había muchos gremios, y por cada gremio había actividades, y esas actividades estaban nucleadas en cajas específicas, por ejemplo, cajas de periodistas y gráficos, cajas de aeronavegantes, me siguen. Luego viene otro proceso, ya nos vamos más acercando en el tiempo, en el año 1968, donde ya ahí se nuclean en dos grandes cajas en relación de dependencia, y una en relación a los trabajadores autónomos o independientes, bajo el amparo de dos leyes marco, que son 18.037 para trabajadores en relación de dependencia, y 18.038 para trabajadores autónomos. Bueno, las dos leyes de relación de dependencia, una englobaba la caja de industria, comercio y actividades civiles, por eso ahí ya van desapareciendo esas cajas primogéneas por actividad, ya van sido nucleadas bajo ese régimen, y luego la caja del Estado y servicios públicos, esas dos en relación de dependencia, y luego la caja de autónomos como trabajadores independientes. Por supuesto, en ese momento no existía lo que hoy ya sabemos que existe, que es el monotributo, que es una figura nueva, por así decirlo, sino que en ese momento, que ya después lo vamos a desarrollar bien cuando hagamos el curso de SICAM, nos gusta dar desde el comienzo, desde que se crea esta caja de trabajadores independientes, pero sepan ustedes que existían y existen aportes todavía aún mismo, que no están bajo ese número de QUIT, clave única de identificación tributaria, sino bajo un número de cuenta que aportaba la persona, y no existía la FIP como hoy, como ente de recaudación, que en realidad también, esto surge a la luz del ministro de Economía Cavallo, que tiene que ver con este fin tributario recaudatorio, por el cual se le pasa esta potestad de recaudación a la FIP. Antes había una Dirección Nacional de Recaudación Previsional, y las personas aportaban a un número de cuenta. Esto simplemente para que tengan un pantallazo de todos los regímenes, ¿verdad? Porque no todos trabajan en relación de dependencia, sino también hay personas que lo hacen en forma autónoma o independiente. Bueno, la seguridad social es importante, como les dije, porque nos acompaña antes de nacer, durante nuestra vida, y al final de la vida, mediante prestaciones. Cuando digo antes, hablamos de todo el régimen de asignaciones familiares y demás, en el medio podemos tener un hecho jubilatorio, podemos tener un desempleo, que el desempleo y los periodos de desempleo también se cuentan con aportes, por eso hablamos de un contrato inter- e intrageneracional, que es dinámico y que todo el tiempo nos está interconectando. Y si lo hablamos en términos mundanos, todos nosotros, mediante este principio que me expresaba al comienzo, colaboramos para que este sistema, los más jóvenes, para que cuando llegamos a la edad adulta, podamos tener una jubilación. Una jubilación que, según los principios constitucionales, debe ser digna y móvil y acorde a lo que la persona por la cual trabajaba y aportaba. Roberto, perdón, nosotros tenemos ya la primera firmina con cómo comenzamos todo esto. Nosotros tenemos armado hoy la charla, si les parece, con toda la parte, digamos, de introducción. Yo ahora les voy a dar un poquito del marco normativo y después Roberto me va a pasar, ahí está pasándome lo que es la ficha del cliente. Para darle un poco de dinamismo, vamos a hacer un poquito de mix entre lo que yo voy explicando y esta ficha. Bueno, ustedes primero siempre, esto también es una herramienta de marketing jurídico, tienen que saber ustedes que estamos, quién es la persona que nosotros va dirigida a la seguridad social. En general, nos vienen a consultar personas que están próximas a jubilarse. El ideal jurídico a veces es que vengan un poquito antes de este hecho jubilatorio para poder ir armándole la carpeta. Y así después nosotros nos constituimos como una especie de, bueno, vieron, del médico de cabecera, donde siempre está presente a lo largo de la vida de la persona. En esta pequeña ficha, que es a modo de ejemplo, nosotros le volcamos, por supuesto, los datos personales de la persona, si tiene un número de CUIL. Esto que dice acá, está volcado que es clave fiscal y clave de la seguridad social. Me detengo solo un minuto en esto, porque en el próximo módulo lo vamos a explicar, pero existen dos claves. Esto en modo virtual. Hoy todo se puede trabajar en dos plataformas. La vieja plataforma conocida, que es la presencialidad, que tiene que ver con esta persona, la persona que va a ocurrir ante la ANSES, ante este ente, para gestionar la prestación en forma presencial, o en forma virtual. Esta virtualidad, que como a veces vino para quedarse, va a seguir seguramente conviviendo en ambas cosas. Lo mismo nos pasa con estas charlas, ¿no? Entonces, tenemos la clave fiscal, es la clave que vamos a operar frente a la AFIP. Quédense con esta idea. Y la clave de la seguridad social, es una clave que después nos va a enseñar Roberto, cómo gestionarla, para poder entrar a la historia previsional de la persona. Estos datos que están contenidos en estas fichas, porque la persona, nosotros a veces se lo solicitamos y ya lo tiene. DNI, domicilio, fecha de nacimiento, como ven, son los datos generales que le podemos pedir. También dice CUIL del causante y número de beneficio, y esto después lo vamos a relacionar con las pensiones por fallecimiento. Esto es como una ficha preliminar para comenzar a charlar con la persona. Nosotros cuando, gracias Roberto, cuando nosotros comenzamos a hablar de las jubilaciones, lamentablemente, por una mala técnica legislativa, ustedes saben que hoy estamos discutiendo una nueva ley previsional, estamos discutiendo movilidad jubilatoria, hasta lo verán por los medios de comunicación, en una comisión bicameral, y también la redacción de un código, que nos lo debemos, de la seguridad social, que está pendiente desde el año 94. Tengo que decir esto necesariamente, porque ustedes tienen que tener a la mano, lamentablemente, varias leyes trabajando conjuntamente, porque no tenemos en un mismo cuerpo normativo contenidas todas las normas. Entonces, vamos a trabajar en principio con la ley 24.241, que ustedes se tienen que poner como fecha, digamos, de entrada en vigencia plena en julio del año 94, anterior a esto, estaban esas leyes que yo les mencionaba, 18.037, 18.038, y después tienen que trabajar con la ley 26.425. Esto, vuelvo a decir, es por una mala técnica legislativa. Esta ley 26.425 es de diciembre del año 2008. Hago un paréntesis. Hoy somos todos, estamos en el Estado, pero tenemos que recordar, muchos son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero existió en algún momento en la Argentina las famosas AFJP, que son sistemas de capitalización individual. Estas AFJPs, que venían de un, como siempre somos grandes comistas, y entonces venían de lo que se llamaban las sistemas de mutuas en España, eran sistemas de ahorro de capitalización privado. Bueno, en un momento de la Argentina, existieron estos dos sistemas, el sistema del Estado, como lo conocemos hoy, y un sistema privado, y ambos convivían conjuntamente. Hoy no. Entonces todavía nos seguimos encontrando, y esto lo van a entender ahora cuando veamos las prestaciones, ¿por qué hago esta referencia? Porque además van a encontrar artículos que están contenidos en la 24.241, que son netamente del sistema del Estado, del sistema de reparto. Y otros artículos que van a ver, como la jubilación por invalidez, o el retiro transitorio por invalidez, como se denomina, que los van a encontrar en un articulado cuyo título primario va a decir sistema de capitalización. Entonces hago esta aclaratoria. Está, tenemos que manejarnos con este desuetudo normativo, pero es lo que tenemos. ¿Está? Nosotros lo que vamos a señalar son los artículos importantes donde nosotros nos tenemos que concentrar a los efectos de ir buscando las distintas prestaciones. ¿Dónde las encontramos? Bueno, para decir, ahí estamos viendo el artículo 17 de la ley 24.241, ahí en términos generales nos va nombrando las prestaciones. Nos dice prestación básica universal, prestación compensatoria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento, prestación adicional por permanencia, prestación por edad avanzada. Esto lo pueden ustedes leer del texto de la norma. Nos quedamos un minuto, por favor, Roberto, detenidos en esta filmina, porque quiero partir y que sepan, ustedes lo conceptualicen, que nosotros en la seguridad social vamos a esquematizarlo para las prestaciones en las tres grandes contingencias que cubre la seguridad social, que son la vejez, la invalidez y la muerte. ¿Está bien? Vejez, invalidez y muerte. Cuando hable de vejez, que es lo primero que vamos a desarrollar, voy a hablar en principio de la vejez normal. La vejez normal le voy a definir como esa vejez cuando uno cumple los requisitos de edad y años de servicios. Hoy, para el régimen general, nosotros sabemos, porque hay multiplicidad de regímenes que conviven, no nos daría el tiempo o material para desarrollar cada uno de esos, eso después presenta en las inquietudes y estamos gustosos en seguir dando nuevas charlas. Pero en el régimen nacional tenemos hombres y mujeres, los mujeres con 60 años de edad y los hombres con 65 y con 30 años de servicios con aportes, estoy hablando a hoy, 29 de octubre del 2020, obtendrían la jubilación esa que le llamo normal. Después vamos a desarrollar una prestación dentro de la contingencia vejez, que es la prestación por edad avanzada. Es una prestación que pareciera que en principio se omitió en la ley los legisladores al comienzo y luego se introduce por un bis, que es el 34 bis, pero siempre estoy dentro del mismo marco normativo, 24.241. Y después tenemos otro tipo de prestación que yo la tengo que incluir acá en la vejez, pero es como una especie de híbrido porque en realidad no es de naturaleza contributiva, que se llama PUAM, que es una pensión universal al adulto mayor. ¿Está bien? Ahora las vamos a ir desarrollando en esa rama que es la contingencia vejez. En la invalidez lo vamos a centrar netamente al retiro por invalidez y en la prestación por muerte, por supuesto, las pensiones. ¿Sí? Prestación básica universal, esta primera que estamos viendo en la filmina, es lo que dije, que tienen que tener en cuenta estos dos requisitos, edad y años de servicio. ¿Yo qué paso si yo tengo una persona que tiene la edad requerida, pero le faltan la cantidad de años de aporte? ¿Puedo hacer algo? Bueno, a veces puedo hacerlo, vamos a ver un mecanismo que existe, que es el SICAM, que es un sistema de cálculo que me permite en principio, que después lo vamos a desarrollar en la próxima clase, ver, ver, según cada caso, si yo puedo completarle los años de aporte mediante algún tipo de moratoria. Hoy hay dos moratorias vigentes, pero no todas tienen el mismo alcance para todas las personas. Esto sería un punto. Y otro punto sería decir, ¿qué pasa si una persona no tiene la edad requerida y tiene muchos años de aporte? ¿Yo cómo compenso esas dos situaciones? Bueno, la falta de aportes, la cantidad de años con aporte, yo la puedo suplir con algún mecanismo o completándolo con alguna moratoria a tal efecto que sería el comodín que yo voy a utilizar para poder llegar a la cantidad de 30 que dije que necesitamos para jubilar a una persona o puedo utilizar el artículo 19 de la 24.241 que es una figura, un instituto que se llama la compensación por exceso de edad. Esa compensación por exceso de edad se dice mundanamente el 2 por 1 pero es correcto decir, dos años de exceso de edad me bonifican un año de servicios faltantes. Vale decir que si yo tengo una persona que tiene una mujer que tiene 58 años de edad, ¿está bien? Dijimos que tenía que jubilarse a los 60. A ver si alguien me contesta con lo que dije que a ver si me entendieron 58 años de edad y tiene 35 años de servicio. ¿Se puede jubilar? ¿Sí o no? ¿Puede desmutarse cualquiera? Si me permiten los operadores. Sí, podría jubilarse. ¿Por qué? Porque le sobran los años. Ah, no. Tiene 50 años. No, no se puede porque no tiene la edad. No tiene la edad. No tiene la edad. Bueno, muy bien, muy bien. No, en ese, digamos, no es que les hago el ejemplo tramposo pero justamente me hice un stop para volver, ¿sí? Entonces, no tiene la edad requerida. Dije, ese requisito de la edad tienen que grabárselo que no puede suplirse con nada por más que tenga un montón de aportes. Ahora, si yo digo tiene 60 años de edad o tiene 65 años de edad y tiene 29 años de servicios con aportes, ¿se puede jubilar? Es una mujer. Sí, porque ahí sí compensa, ¿me entienden? Lo que se excedió de edad con razón. Siempre cuenten de dos años por uno. O sea, ahí le estaría sobrando. Pero así siempre son las proporciones. Dos años de exceso de edad, uno de servicios faltantes. Si me excedí uno de edad, bueno, compensaré la mitad, seis meses, ¿sí? Pero todo suma a los efectos jubilatorios. ¿Sí? Bueno, continúo. Roberto, nosotros tenemos alguna otra filmina con respecto a jubilación. La jubilación, ustedes si ven algún ticket de jubilado, gracias, quédate ahí. Si vemos algún ticket de jubilado, van a ver que el haber jubilatorio, yo les estoy explicando como si fuera una receta de cocina, ¿verdad? Se compone de tres, tiene como tres componentes. Uno es este, lo define la ley, que es la prestación básica universal. Después hay otro componente que se denomina P, C, P de papá, C de casa, P, C, prestación compensatoria, y hay un tercer componente que se denomina PAP, prestación adicional por permanencia en el sistema. Ya les anticipo que estas dos prestaciones, estos dos componentes de la fórmula jubilatoria, forman toda la jubilación de la persona. O sea, hoy cuando vamos al ANSES y para hablar el lenguaje de ANSES, decimos, venimos a una persona que cumple la edad y los años de servicio, ¿qué venimos a solicitar? Una PBU de PAP, ¿está bien? Es igual a decir, vengo a solicitar la jubilación de una persona, ¿está? Ahora bien, ¿de qué se trata esto? La PBU que están viendo acá en la filmina en el primer renglón, es un piso mínimo, básico, con lo cual comienza todo cálculo jubilatorio. Es un importe que no se mueve, es estático, o sea, toda persona, independientemente después de los otros dos componentes que agrávense son variables, el primero es fijo, le corresponde a todos los jubilados por el solo hecho de lo que dije anteriormente, tener los años de edad y la cantidad de servicios con aportes, ¿sí? Ese es el piso. Acá están viendo en la filmina 7756,32. Bueno, perfecto, lo que yo digo es que este número tiene que marcarse que se va modificando. ¿Cuándo se va a modificar? Se va modificando con la ley de movilidad jubilaria. Hoy estamos en un momento donde hay una suspensión de la fórmula y bueno, es fijada por ley con un porcentaje un tanto discrecional, que lo mismo le pasa al sector que ya está como beneficiario del sistema. Pero se publica esto y se dice que bueno, la PBU se determina en tanto. Y nosotros entonces ya sabemos que el quista, la persona de ANSES, arranca con este importe. Luego tenemos esos otros dos componentes que yo les decía que es la PAP y la prestación adicional, la PC y prestación adicional por permanencia, compensatoria y adicional por permanencia. Las dos prestaciones, la verdad que hoy, hoy, no tienen razón de ser. Tenían razón de ser cuando existían lo que dije antes que era el sistema privado de capitalización y el sistema público. ¿Por qué? Porque yo siempre para tomar, si una persona se puede jubilar, yo siempre voy a tomar la fecha de nacimiento de la persona, voy a sumar 18, le voy a sumar 18, que va a ser la edad que puede empezar a aportar y ahí me va a dar una respuesta. 18 años, a partir de los 18 años se empieza a contar como los aportes a la vida laboral de una persona. En los anteriores regímenes se tomaba desde los 16. Entonces, uno pone la fecha de nacimiento más 18, me da una resultante y ya a partir de esa resultante yo empiezo a trabajar el expediente de la persona. entonces, la PC, prestación compensatoria, van a ver que es el tramo de periodo que va desde los 18 años de esa persona hasta julio del año 94, que era la entrada en vigencia, les dije, de la ley 24.241. Y desde julio del 94, el otro segmento hasta la actualidad, sería PAP, prestación adicional por permanencia. Pero si yo les digo un adicional por permanencia, era porque cuando existía ese sistema de capitalización, era justamente como una suerte de premio o incentivo cuando la persona podía optar por quedarse en el Estado o ir a esas AFJP. Pero hoy eso no existe, porque dijimos que somos todos Estado. No obstante eso, igual se sigue dividiendo estos periodos a los efectos académicos, pero no prácticos, ¿está bien? Que el computista toma de la sábana de aporte, que después vamos a ver una que tiene Roberto preparada, para saber cuál es el tramo de periodo de cuánto le corresponde, que yo ese es el porcentaje que van variando, ya les dije, PBU va a ser para todos igual. Cuando empiezo con el segundo ítem, PC, prestación compensatoria, ahí el computista lo que va a hacer es buscar en la historia laboral de la persona, todo lo que tiene aportado desde los 18 hasta el 94. Y ahí, ¿qué va a calcular? ¿Cómo se calcula la PC? Ahí está en la norma, el 1,5 por cada año calendario, o fracción mayor a seis meses, hasta un máximo de 35 años. Ahí la ley me pone un tope de 35 años, que ya se dan cuenta que ese tope es inconstitucional y que además esto es materia también de reajustes. No somos los, digamos, los abogados los que queremos traer litigiosidad al fuero, sino porque hay muchísimas cosas que hay que pelear, empezando ya por esto. Yo puedo tener una persona que le presente al sistema 40 años o más, y sí, de hecho es así. Entonces, este tope realmente no es el que tiene que ser. Ustedes deténganse después cuando lean de la 24.241 los artículos 24, 25 y 26 y ahí van a encontrar la armonización de lo que les estoy diciendo. Entonces, PC lo va a calcular así el computista y PAP va a trabajar el otro tramo de periodo. Pero yo les dije que hoy no tiene naturaleza de ser porque las dos se calculan del mismo modo. Así que dividir en un recibo jubilatorio o a nivel conceptual dos prestaciones que se llamen distinto pero que se calculan igual, eso es lo que están trabajando los legisladores. Hoy, yo lo digo como lo decimos en la facultad, ¿está bien? Para entender los tramos de periodos. Pero en realidad los dos se calculan igual, 1,5 por cada año calendario o fracción mayor a seis meses. Acá me pone Roberto lo que se llama el haber mínimo. O sea, toda persona tiene, hay un artículo que es el 125 de la ley donde dice que todo ciudadano tiene la garantía de un haber mínimo garantizado. ¿Eh? Como decir el salario mínimo vital y móvil. Bueno, el salario mínimo también se va reajustando por movilidad y hoy está en 18.128,85. Me van a decir ¿alguno cobra menos? Bueno, puede llegar a cobrar menos pero porque tiene algún descuento por alguna situación en especial. pero nadie puede cobrar menos que la mínima. Ese es el principio general. Si alguna persona le diera menos esa ecuación hay un ítem que se llama suplemento al mínimo que eso se desprende de la orden de pago previsional. Y existe un más, sí, es otro tope que también se ataca en los reajustes por movilidad porque es como que así como me topea el primer tope ya les mencioné que es eso de los 35 años y también está este tope al haber máximo que hoy también que se va cuando aumenta la mínima también aumentan los topes. Hoy está 198.435 pesos con 52 centavos. También se dan cuenta que puede haber una persona que merezca ganar más. Yo hablo como hablan los operadores jurídicos. Si tiene que ganar la justa proporción por lo cual trabajaba y aportaba. tenemos gente empresaria gerente bueno yo tuve de Shell de Fiat y demás que merecen porque aportaron por más que eso. Está y merecen ganar lo que tienen que ganar. Bueno dicho esto no sé si hay hasta ahora alguna duda Roberto ¿qué otra filmina tenemos con esto o continúo decime? Si querés explicar un poco los requisitos para acceder a las otras prestaciones el tema de pensiones retiro perfecto perfecto bueno seguimos estamos armando la clase lúdica como verán nosotros ya con Roberto estamos medio aceitados en esto bueno la prestación básica universal hoy les voy a decir qué es esto o sea para jubilar a una persona entonces le hacemos la ficha es importante la primera cosa que hay que hacer es acreditar sus datos personales en ANSES entonces ármense como un diccionario de la seguridad social eso es muy bueno entonces ¿qué quiere ser esta acreditación de datos personales? la sigla es ADP acreditación de datos personales entonces para acreditar los datos personales la persona en general tiene que pedir un turno para poder hacerlo esto después lo va a explicar Roberto pero es importante que quede reflejado en datos de ANSES todos los digamos valga la redundancia los datos de esa persona que pretende jubilarse esto vale para todas las prestaciones ¿está bien? lo voy a ligar un poquito porque estamos cortos de tiempo si yo tengo que después que vamos a ver las pensiones por fallecimiento es muy importante que si yo tengo un señor por eso nosotros somos como el médico de cabecera un señor que viene a jubilarse con nosotros bueno perfecto pregunta de rigor cuando le estamos armando sus papeles creo que es una responsabilidad también profesional ¿está? decirle usted ¿convive con alguien? ¿tiene hijos menores a cargo? ¿tiene algún hijo con alguna discapacidad? todo esto son preguntas que son de rigor pero para la seguridad social no son simples detalles entonces ¿qué quiero decir con esto? lo vamos a ver que hay que completarlo y volcarlo en los formularios que existen a tal efecto esos formularios de ANSES que nos van a posibilitar el ingreso de la prestación también es una forma de ir preconstituyendo prueba se hablo en términos procesales ¿está bien? porque es lo que después se interpreta también en el ANSES es decir quiero salvaguardar a estas personas por formar parte de mi grupo familiar ¿está bien? es bueno entonces me preguntan ¿poner a una conviviente en una solicitud de prestaciones de un futuro jubilado? y sí bueno máximo si ese jubilado lo contuvo en ese momento contuvo ese dato por eso si tiene que ir a acreditar los datos bueno puede aprovechar y acreditar los datos personales de esa persona que vive con él de su esposa de su hijo discapacitado que eso también va a vehiculizar una prestación en el momento en que tenga que solicitarlo esto pasa mucho en hijos que tienen una discapacidad esto a veces no pasa por la persona o a veces nosotros se lo decimos después es nuestro deber ser siempre vamos a decir el deber ser del deber ser al ser hay una distancia en todos los órdenes pero el deber ser es informarle digo esto porque después puede ocurrir que la persona fallezca venga un hijo discapacitado y no está declarado en ese expediente por multiplicidad de razones hasta puede ser porque quiera el propio padre invisibilizar una situación de hecho pero después tiene consecuencias jurídicas ¿me siguen? entonces es importante la declaración por eso es importante esta acreditación de datos personales el ANSES hoy por hoy en las resoluciones y sus dictámenes denegatorios sobre todo denegando prestaciones se hace mucho hincapié en esta acreditación de datos personales hay dos tipos de pensiones acá estamos viendo acá tenemos la gran categorización que antes se decía pensión directa que es cuando yo siempre digo cuando el causante no estaba jubilado causante fallecido causante usamos el mismo término como si fueran derechos sucesorios ¿verdad? este fallecido no estaba jubilado quiere decir que el derecho estaba en expectativa por diferentes razones puede ser porque estaba esperando cumplir la requerida porque sufre un infarto y bueno o no se dio todavía a la prestación ¿verdad? no tenía la calidad de jubilado ¿está bien? y hay un gran principio rector que dice nadie puede transmitir mejor derecho del que goza por ende si él no estaba jubilado es como que ustedes tuvieran que poner el foco en el causante cuando le van a trabajar la pensión a la persona que pretende el beneficio que ahora después lo vamos a nombrar pero entiendan que pensión directa es aquel fallecido causante que no estaba jubilado y pensión derivada que hoy me quedó así en la filmina pero en realidad hoy se dice que estamos hablando frente a una pensión indirecta directa e indirecta es cuando el causante ya estaba jubilar porque derivada puede dar a interpretaciones erróneas porque no existe lo que se llama al principio pensión de pensión ¿está bien? eso ya después lo vamos a explicar entonces quedémonos que existen dos tipos de pensiones cuando estaba o no jubilado acá el artículo 53 de la 24 de la 21 nos dice esta palabra en derecho de la seguridad social por eso les dije el diccionario con las particularidades llamamos a las personas que pueden ocurrir a ese derecho que tienen digamos la aptitud legal para poder pretender este beneficio pensionario a estos derechos habientes o causabientes son sinónimos ¿está bien? entonces acá me detalla lo que ustedes después van a leer en la ley acá dice viuda viudo conviviente la conviviente el conviviente los hijos solteros las hijas solteras las hijas viudas siempre que no se gozaran de jubilación pensión tiro o prestación no contributiva salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente todos estos hasta los 18 años de edad esto es en términos generales vamos a detenernos rápidamente en cada uno y voy partiendo de decir que esto no contempla todos los derechos habientes que hoy tenemos y que van en sintonía con la modificación de nuestro código civil y comercial de la nación por eso es tan importante que nosotros modifiquemos esto esto está en desuetudo en algún aspecto tenemos a la viuda la viuda la persona que se casó que ocurrió el registro civil la viuda digamos que conocemos todos que tenemos que tener siempre cuando vamos a pedir una prestación de este tipo bueno lo primero que nos fijamos en ANSES si se fija el ANSES es justamente esto que estén acreditadas estas lo que llaman ellos las relaciones de vínculo entonces Juan Pérez y abajo dice Mercedes Sosa viuda entienden o sea ven una pantalla que tiene que ver con esas personales y ven la relación de vínculo como toda persona que pretende un beneficio por supuesto esta persona tiene que ocurrir con que unidad del elemento probatorio que sería la partida esta partida de matrimonio tiene que ser actualizada que quiere decir que tiene que ser tener un sello posterior al chesimiento de la persona por supuesto esto no es una cosa casual sino que antes se tomaba simplemente con la libreta de matrimonio pero bueno hubo mucha falsedad ideológica e instrumental al respecto siempre me gusta explicar el por qué o sea el ANSES no es una cuestión menor de por qué va sacando las normas o ajustando el grifo en algunos sentidos porque también del lado de los administrados hay inconsistencia viuda o viudo está bien después tenemos la conviviente el conviviente bueno esto vuelvo a decir es de rigor que está en el 53 nos dice la ley previsional que nosotros por lo menos tenemos que tener para pretender esta pensión de conviviente tenemos que tener por lo menos cinco años de convivencia esos cinco años ustedes también pongan siempre el foco en la fecha de fallecimiento del causante yo soy ANSES lo estoy explicando como ANSES fecha de fallecimiento hacia atrás me voy cinco años y ahí tengo que tener probada la convivencia esta convivencia yo le llamo la simple convivencia era la que antes o hoy podemos hacer ocurriendo a un juzgado de turno y poder hacer una suerte de información sumaria con dos testigos ya viene un formulario pre-impreso y si me preguntan la realidad es que nosotros tenemos que ir haciendo tantas informaciones sumarias como podamos e ir contemporizando las fechas de esas informaciones sumarias esto de los cinco años no guarda relación con lo que hoy habla nuestro código civil pero yo sigo todavía con la ley previsional la ley previsional igual sigue insistiendo en esos cinco años y dice que ese plazo se reduce a dos en caso de descendencia sabemos en la práctica que podemos estar conviviendo con alguien y lo dice nuestro código civil hoy a mayor apoyatura no conviviendo con esa persona teniendo un tipo de relación donde cada uno vive en su casa hoy en nuestra ley civil tenemos escaloncitos tenemos el matrimonio como lo describimos anteriormente todo tiene que ver con la autonomía de la voluntad ¿verdad? después tenemos la convivencia que es la que se refiere el artículo 53 que estoy viendo acá que tiene que ver con esto de la simple información sumaria después tenemos un estadio más que esto ya nos está posibilitando que no es la convivencia previsional sino es la unión convivencial que es esa que yo les dije que ahora les explico que es que uno va al registro civil donde inscribe esta unión esto ya es un escalón más y nos posiciona distinto ustedes siempre tienen que saber y advertirle al cliente que cada uno de estos escalones nos va a ayudar a la prestación de diferentes formas y nos pone frente al ANSES en diferente posición entonces si yo tengo una unión convivencial que no es la simple convivencia que dije antes la unión convivencial encripta esa unión convivencial encripta ya por sí sola es prueba suficiente porque estoy haciendo ante un organismo de un registro civil ¿verdad? entonces tiene una fuerza probatoria distinta mientras que si yo estoy trabajando con la viuda o el viudo de una simple convivencia voy a tener que poner toda porque la carga probatoria siempre la tiene el administrado voy a tener que por eso lo que ustedes seguramente ya saben pero lo volvemos a decir para los que no lo saben tenemos toda una suerte de gama de probatoria desde bueno recibos de cosas de compras de cosas en común la obra social estar los dos en una misma obra social es importante los gastos que se paguen de sepelio bueno tarjetas cosas misivas que lleguen al domicilio de la persona bueno la variedad y la prueba digamos sería dinámica hay una amplia gama y espectro de pruebas que uno puede dosar entonces es realmente como que el sistema les hablo a las mujeres pero porque cuantitativamente somos más mujeres que somos que pedimos la prestación que hombres en la argentina pero esto no quiere decir nada no es para ponerse mal los hombres que están presentes pero hay más viudas que viudos entonces bueno es como que nos obliga necesariamente el sistema a ir también nosotros ir reconstituyendo a prueba como le decimos a los clientes bueno compraste una silla bueno anda poniéndola si estoy en la simple convivencia me siguen poné una boleta a nombre tuya otra vez a nombre mío y así sucesivamente lo que lo que sí se siguen fijando mucho la ANSES y ahí tenemos grandes discrepancias es con el tema de los domicilios ellos siempre se fijan que ambos domicilios coincidan y sobre todo obviamente en el momento que es el hecho generador que es en este caso el fallecimiento del causante de que los dos estén en el mismo domicilio si hay alguna discrepancia que pueda ocurrir bueno todo eso hay que hacerlo con un escrito está bien explicarle al ANSES puede pasar inclusive que por las particularidades de una actividad esto ocurra o sea es la vida misma ¿verdad? nuestro derecho es muy empático y es muy humano entonces ¿qué pasa? tengo un señor que es taxista y por saxtas por su tipo de actividad necesita que su licencia de conducir sea en la ciudad autónoma de Buenos Aires bueno evidentemente él tal vez pone un domicilio en la ciudad autónoma pero él no resida en la ciudad autónoma entonces ahí esa inconsistencia que ve el sistema bueno hay que explicarla ¿cómo le explico con una nota? acá le damos hasta los tips como decimos con Roberto ¿qué quiere decir? bueno si hay que hacer una nota en este sentido la que pretende la prestación la viuda o el viudo es bueno que lo haga con una nota que se acompañe al expediente y si es de puño y letra del interesado cuando yo les marco este tipo de cosas sí son verdaderos tips tips de alguien que hace 30 años hace esto pero es la realidad tiene una fuerza para el ente distinta que si yo se la redacto toda prolijita ¿está bien? eso sí ahora con el tema de violencia de género bueno hay muchas cosas para charlar pero por ejemplo en el tema de violencia de género si quiere la viuda virtualizar en el caso de una separación de hecho porque acá podemos tener una persona que estaba casada y como digo yo hasta último momento le alcanzó la taza de té tengo a la conviviente que también lo cuidó puedo tener a la que inscribió la unión convivencial puedo tener en el mismo beneficio a una señora que estuvo casada con un señor durante X tiempo en el pasado se separó de hecho nunca se divorció y viene una señora conviviente que estuvo hasta el último momento si esto lo simbolizamos como si fuera una gran torta del 100% de la prestación yo seguridad social voy a poder en principio tendríamos las dos que ir a ocurrir a este mismo beneficio ¿en qué partes? en principio en un 50% y un 50% pero esto hay que probarlo nosotros podemos tener clientes que nos toque del lado de la conviviente o de la separada de hecho sepan que en esto no nos da el tiempo para hablarlo pero en esto hoy estamos hablando en términos de que si yo tengo que poner a una señora separada de hecho frente a una señora conviviente antes como que la separada de hecho con una simple partida de matrimonio como les dije actualizada donde no estaba la nota marginal decía ya tengo asegurado mi 50% y la conviviente es la que tenía la mayor carga probatoria hoy no se ve lo mismo ni en la esfera judicial ni en la esfera administrativa ¿está bien? hoy tenemos que probar un ingrediente que es muy importante que en realidad es el fin intuitivo de la seguridad social que es la dependencia económica ¿sí? entonces al contrario el foco lo van a poner en esa separada de hecho vos me venís a pedir la prestación yo como siempre digo yo no juzgo conducta yo veo el expediente ¿está bien? cada uno sabe por qué lo pide por qué lo hace por qué lo solicita ¿está? no es mi función pero yo si me pongo en los zapatos de ANSES yo le digo usted si yo soy la que patrocina la separada de hecho yo tengo que probar que seguía un vínculo con usted de alguna manera y de hecho a veces pasa a veces pasa que ese causante le pasaba a modo de liberalidad un dinero le seguía conservando una obra social ¿me siguen? determinadas cosas eso yo voy creando una presunción ¿no? que es juristántum pero a los ojos del ente para ir viendo y armando esto y si no lo tengo bueno y le tengo que la otra tiene más derecho bueno después el ente decidirá todo esto ustedes saben que cualquier prestación de la seguridad social puede ser digamos tenemos un organismo de alzada primero como si fuera administrativo que en algunos casos es un dispendio procesal les soy sincera porque no está trabajándose bien pero que es la comisión administratora revisora de la seguridad social y si no directamente nos vamos a nuestro fuero de la seguridad social y entablamos una demanda ante una resolución si fuera denegatoria o desfavorable y siempre existe el principio de acrecer si yo en algún caso igual nos asiste el derecho a dos tres personas o una mamá con varios hijitos o lo que sea bueno van a ir acreciendo en la medida que esas partes de ese todo en el caso de los hijos o vayan cumpliendo la mayoría de edad o lo que fuera y en el caso de los discapacitados como les decía antes es importante porque si yo tengo una señora con un hijo discapacitado pero que ya un señor ya lo había puesto por ejemplo el papá ya lo había puesto como a cargo a ese hijo discapacitado con esa esposa va eso lo vehiculiza que tenga la pensión el hijo con la mamá cuando la mamá no esté ese hijo pueda seguir cobrando ¿está bien? para lo cual se tendrá que hacer lo que antes se llamaba curatela hoy se llaman sentencias de determinación de la capacidad ¿está? pero los dejamos cubiertos nosotros siempre tenemos que pensar esto ¿cómo lo protegemos a la persona? ¿sí? esto después bueno dice la limitación de edad por supuesto como decía sigue el artículo por supuesto no rige de 18 años para los que tengan una discapacidad que se entiende por derecho a vientes y algún otro requisito más bueno esto de de los 5 años y del plazo de 2 tomado desde que si hay descendencia o no hay descendencia pero vuelvo a decir esto ha quedado medio en desuetudo la jubilación lo que nosotros vimos recién es pensión por fallecimiento ahora vamos a relacionar la pensión por fallecimiento con el retiro transitorio por invalidez y ustedes me van a decir ¿y por qué? porque si yo tengo vieron que les dije que había dos pensiones una de una persona que todavía no estaba jubilada ¿sí? pensión directa o sea se murió y no se había jubilado o en el caso de una invalidez también lo podemos asemejar a este decreto vamos a utilizar el decreto 460 barra 99 ¿por qué? solamente entonces en caso de pensiones directas vuelvo cuando la persona no estaba jubilado es como que yo primero tengo que ver si el jubilado tenía derecho como les dije la viuda va a tener derecho y en el caso de las invalideces yo tengo que combinar el factor invalidante que puede ser una invalidez física psíquica motriz de cualquier naturaleza para llegar a un sentaje para la ley previsional del 66% o más y este otro aditamento que tiene que ver con los aportes ¿sí? así que relación en pensión directa causante fallecido que no se había jubilado y retiro transitorio por invalidez con esta figura siempre con los aportes decreto 460 del 99 me habla de esas dos figuras que dicen aportante regular con derecho aportante irregular con derecho esto quiere decir lo siguiente cuando vemos lo sacamos una historia previsional una sábana de aportes todo esto que es lo que con lo que vamos a trabajar de una persona si yo voy a la ANSES a pedir una pensión por fallecimiento o un retiro por invalidez me va a ver los aportes desde que yo me presente a la ANSES desde la solicitud de la prestación en el caso del fallecimiento bueno me va a mirar desde cuando desde el fallecimiento porque ese fallecimiento es el hecho generador si tomamos si tomamos la pensión va a tomar la fecha de fallecimiento de ese causante y se va a ir para atrás 36 meses 36 meses si yo en ese lapso de los 36 meses tengo 30 meses aportados ahí lo dice voy a ser considerado para la ley un aportante regular con derecho lo mismo concepto pero no tomado del fallecimiento tomado de la solicitud de la prestación ante ANSES lo voy a tomar como dice ahí los retiros transitorios por invalidez así que tomo las fechas esas de los hechos generadores fallecimiento o solicitud de la prestación en el caso de retiros transitorios para invalidez me voy hacia atrás 36 meses y si tengo 30 meses aportados seré considerado un aportante regular con derecho después está la otra figura que es el aportante irregular con derecho el aportante irregular con derecho es aquel que tengo desde desde el fallecimiento hacia atrás también me voy a ir 36 meses y tengo que tener 18 meses aportados para ser considerado un aportante irregular con derecho es lo que están viendo acá y también se aplica para las invalideces entonces y habría una tercera categoría que sería el aportante irregular sin derecho a nada acá solamente voy a detenerme en lo siguiente que esto constituye un injusto legal ¿por qué es un injusto legal? porque yo por ejemplo en el caso del fallecimiento me queda claro que es desde la fecha que falleció el causante pero se imaginan que en el caso de una persona que pretende un retiro por invalidez tomar esa regularidad de aportes para acceder al beneficio desde la solicitud eso no siempre es conteste con la realidad como vengo desarrollando ¿y por qué? y porque miren casos puede pasar que la persona no va al ANSES cuando tiene que ir en tiempo y forma y cuando va por múltiples motivos porque está postrado en una cama porque está deprimido por lo que sea y cuando ocurre al ANSES el organismo le dice fríamente no señor usted hoy ya no es ni un aportante regular con derecho ni un aportante irregular con derecho entonces eso es un injusto legal ¿cómo se pelea? bueno esto por supuesto primero que nada ya les voy diciendo esto es la norma administrativa nosotros igual siempre en cualquier prestación nosotros tenemos que entrar el expediente que se denomina entrar por insistencia y tiene la obligación ANSES de entrarlo si yo no cumplo con este requisito igualmente me lo tiene que entrar me lo tiene que caratular se denomina darme un número de expediente va a venir una resolución denegatoria y ante esa denegatoria yo voy a apelar y esto se revierte con fallos jurisprudenciales el más importante es el fallo Villalobos con B corta doble L y después B larga Villalobos porque por supuesto se considera que el hecho generador en las invalideces es la propia invalidez no es cuando yo ocurro al ANSES y eso puede ocurrir mucho antes lo que pasa es que en la práctica vamos a ser también sinceros y ser coherentes un médico me certifica hoy que yo estoy incapacitado nadie en general me va a decir no usted sabe que refiere esta patología de tal tiempo bueno todo eso será materia de que nosotros en la parte médica porque esto tenemos que armar la parte de servicios y la parte médica en la parte médica que ya les dije que tenemos que llegar a un 66% de incapacidad pedir toda la batería de cosas que podamos pedirle al cliente desde no sé radiografías estudios resúmenes de epicrisis de historias clínicas bueno también yo les hago poner que me pongan de puniletra en el caso de eso Roberto si vos después querés tomar nota de los chats después me decís así no me desconcentro sí entonces todo lo que pueda yo probarle al organismo para poder en ese caso probar la invalidez les hago escribir como les decía de puniletra un poco que ponga la persona cómo comienza su patología desde cuándo comenzó sus primeros síntomas si tuvo alguna licencia por enfermedad todo eso es bueno todo eso es bueno a los ojos del ANSES y a los ojos de la comisión médica en la cual en la cual no podemos ir nosotros ante las comisiones médicas para ayudar a la persona en algún sentido Roberto voy a interrumpir un minuto y decime si quieren hacerme vos estás leyendo alguna pregunta decime sí no habíamos dicho dejar las preguntas para el final creo que habían dicho si se podían decir al final pero decime si en el chat hacen alguna observación yo puedo redireccionar bueno bueno acá están preguntando bueno cuáles son los otros pasos aparte del tema del turno y la ficha de la persona eso ahora lo vamos a decir en la parte justamente técnica más rápida después hay una pregunta que es a los fines de proteger al hijo discapacitado y que éste pueda cobrar la pensión es imprescindible tramitar la determinación de incapacidad imprescindible la determinación de capacidad bueno en términos generales yo siempre digo que sí que es conveniente porque hay distintos grados de discapacidad entonces justamente la persona de apoyo vamos a saber qué tipo de discapacidad tiene si es motriz si es psicológica si después queda solo como beneficiario de la prestación si conoce el valor del dinero de poder hacerlo siempre es importante así ya se determina cuál va a ser la persona de apoyo está bien a los efectos de denunciarlo en el expediente no es necesario hacerlo como trámite previo ahora si es el solo el único peticionante de una prestación sí nos lo van a pedir en ANSES nos lo van a pedir como si nos estuvieran pidiendo la curatela como trámite previo bien Cari después si querés bueno el resto de las preguntas ahora las vamos a ir leyendo igual podemos hablar también un poquito del tema de la cuanta ¿acordás que teníamos preparado? Sí, perfecto la prestación que nos quedó acá ya la comparto así arrancamos con el tema de la cuanta y después ya vamos con los formularios cuando yo le dije que hablábamos de vejez sí hablábamos de una prestación que es de carácter no contributivo que salió bajo el amparo de la 27.260 esta ley es una ley ómnibus que contempla una serie de normas sí y que ustedes la deben recordar porque está dentro de la ley de reparación histórica como dice el título ¿sí? en su artículo 12 13 no recuerdo exactamente está esta prestación la PUAM artículo 13 al 17 como dice ahí donde contiene los caracteres de esta prestación que dice que es vitalicia no contributiva personalísima no genera derecho a pensión o sea se extiende con la vida del beneficiario no puede ser enajenada ni afectada a terceros por derecho alguno salvo en su puesto de alimentos y es inembargable salvo el supuesto de alimentos con un tope de hasta el 20% del haber mensual bueno estos son caracteres de rigor tener 65 años de edad hombres y mujeres ser argentino nativo o por opción naturalizado en este último supuesto acreditar residencia en el país mínima de 10 años anteriores a la solicitud del beneficio les aclaro que hicieron todas estas estas acotaciones como esto del extranjero dice con residencia en el país de 20 años en total de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio porque en realidad nosotros somos un país transfronterizo que gran tema que dicen los operadores del desfinanciamiento del sistema es justamente que traspasan la frontera y saben que gozan de los beneficios de la seguridad social en muchos casos por tener un hijo en suelo argentino de los derechos de salud y demás políticas de estado que bueno son materia de debate entonces por eso cuando crean esta norma de carácter no contributivo no es casual que en este caso pusieran estos mínimos de residencia que si ustedes me preguntan y después lo vamos a decir ya sabemos que el certificado de migraciones como alguna partida o algún elemento de prueba le va a servir a ese extranjero y sobre todo eso es muy importante que vaya a ser esta acreditación de datos personales en el ANSES para acreditar su fecha de entrada en el país no estar percibiendo beneficio de jubilación pensión o sea es incompatible con el goce de cualquier otra prestación no estar percibiendo prestación por desempleo prestación por desempleo y en el supuesto de una persona perciba otra prestación podrá optar la opción es un derecho que tiene toda persona está bien es como una viuda que tiene dos pensiones y como yo les dije hay un tope de acumulación de beneficios si no lo dije lo digo ahora hay un tope de acumulación de beneficios ese tope de acumulación de beneficios es hasta tres prestaciones mínimas si la persona supera esos tres mínimos ya tiene que optar cuando tienen un cliente que igual tiene esta situación yo igual lo que hago es también entro al expediente por insistencia igual lo presento y queda en el archivo y va a quedar denegado porque esa persona no puede acumular beneficios pero igual técnicamente presento el beneficio estamos porque nunca se sabe ustedes se dan cuenta con la inflación normativa que tenemos si cambia el precepto nosotros ya tenemos el beneficio otorgado pero en principio sabemos que tenemos tres mínimas también si hoy una persona le dimos la solución de la PUAM hombre o mujer mayor de 65 años como esta prestación les dije no requiere aporte si es de carácter asistencial no contributiva puede ser que después diga no doctora mire yo en realidad puedo ahora trabajar o algo bueno ahí ya tiene que dejar de percibir esto porque van a ver que cuando se creó esto decía que la persona podía seguir trabajando hasta que hasta digamos completar los años de aporte entonces dijimos nosotros que bueno le damos esto mientras tanto completa años de aporte pero luego sale un decreto por el cual dice que esto no es así así que si ustedes van a la norma va a decir que no es incompatible con la que la persona siga trabajando pero sí existe una incompatibilidad manifiesta por lo cual nos vuelven a atar de pies y manos esto es realmente prácticamente una solución para el que no tiene nada ¿está bien? pudiendo tener una prestación completémosle con moratoria tratemos de jubilarlo por otras vías quiero decir que digamos hubo una reforma que nosotros no le llamamos una reforma jubilatoria pero es la ley 27.426 que lo que introduce es dos situaciones pero la más importante y ligado con el derecho laboral y previsional es la modificación del artículo 252 de la ley de contrato de trabajo que tiene que ver que yo les dije se acuerdan hombres y mujeres 60 años mujeres 65 los hombres pero mediante esta modificación con la ley 27.426 tienen una prerrogativa hablando de opción esa persona de continuar trabajando hasta los 70 años ¿sí? entonces esa es una de las modificaciones pero la realidad es que esta modificación que se produjo el 28 de diciembre del 17 fíjense siempre las fechas casi después nos viene la feria judicial no podemos cuestionar nada nosotros los abogados la verdad lo que sufre y yo les digo porque soy abogada que hago muchos reajustes la realidad es que no digamos lo beneficia la persona solamente en el hecho que puede considerar de decir bueno yo no me jubiló hoy el empleador me intima yo le digo no quiero cogerme los beneficios jubilatorios soy un hombre tengo 65 años no me quiero jubilar quiero seguir hasta los 70 y yo empleador tengo que esperar a que tenga los 70 años y tantas horas de día de vida para poderle mandar el telegrama y ahí sí desvincularlo de la relación laboral a los efectos de la persona bueno la persona dice mire yo sigo trabajando porque lo necesito por las razones particulares que sea pero a ese futuro jubilado les soy sincera el tramo de periodo que va desde los 65 años hasta los 70 no les produce una mejora sustancial en el haber ¿está bien? también se hizo como una política de estado estos son números fríos no estoy haciendo política estoy diciendo lo que es la ecuación real significó y significa una baja en las contribuciones patronales y el aporte va directamente o la contribución mejor dicho del empleador va directamente a obra social y ley de riesgos del trabajo ¿estamos? pero bueno si un trabajador por eso les digo lo importante de nuestro trabajo le asesoramos y viene con el telegrama y dice yo no me quiero jubilar ahora bueno me quiero jubilar un poco más adelante yo puedo como trabajador usar esa prerrogativa sobre todo los hombres porque la mujer en la ley previsional tiene la prerrogativa hasta los 65 pero del hombre lo habían olvidado un poco y con esta modificación de la 27.426 se pudo digo por último algo y ya pasa Roberto que es la prestación por edad avanzada que no se está utilizando tanto porque ahora está la PUAM pero es la prestación por edad avanzada son hombres y mujeres con 70 años de edad vieron que la PUAM era 65 esta es 70 y 10 años de servicios con aportes es poquísimo el requisito pero tiene como un trabalenguas dice 10 años de los cuales 5 pueden estar ustedes imagínense en cualquier momento de la vida laboral de la persona pero 5 tienen que estar dentro de los últimos 8 anteriores al cese de la persona entonces eso no es tan fácil a veces tener 5 dentro de los últimos 8 ¿está bien? antes pensábamos bueno viene una señora con 65 años trabajó de jovencita antes de casarse un ejemplo y le hacíamos pagar 5 años y a los 70 tenía su edad avanzada sí mientras vive su esposo todo bien pero si un día supongamos que ese esposo fallece y ella tiene que ir al ANSES y pida su pensión para fallecimiento aunque les parezca injusto hay el ANSES porque hay una incompatibilidad que sacó la norma previsional que si tiene pensión para prestación por edad avanzada error porque la prestación por edad avanzada es producto de su aporte y la pensión producto del fallecimiento entonces ante tantas incompatibilidades y tantas situaciones en ANSES entonces la verdad eso y otras cosas más no se está utilizando prácticamente la edad avanzada ¿está? pero existe como prestación y está en el 34 bis después estoy abierta a preguntas no hay problema pero seguimos bueno si te parece ahora ya empiezo con el tema de los formularios ¿sí? bien vamos después nos pasamos la sábana de aporte si tenemos el tiempo sí 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 lo miran perdón no no perdóname Robert te voy a dar la bienvenida y agradezco también por estar acá le damos la bienvenida al doctor Roberto Grafinia él es especializado en previsión social derecho laboral y sus decisiones y es secretario del Instituto de Derecho de la Seguridad Social y Protección de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora un millón de gracias muchas gracias Romina gracias a ustedes gracias al doctor Andrés también a Giselle muchas gracias estoy muy contento de poder estar acá con ustedes y brindar esta charla así que el agradecido soy yo con ustedes bueno a continuación vamos a mostrar porque veo que en algunas preguntas lo que estuve viendo que preguntaban qué más es lo que tenemos que llevar el día que iniciamos el trámite primero hacer una aclaración de que bueno actualmente tenemos dos formas de iniciar el trámite hoy tenemos a raíz de la pandemia se creó el canal de atención virtual donde con la clave de seguridad social que es realmente muy importante generársela al cliente cuando viene la primera entrevista nosotros podemos acceder a distintos o presentar distintos trámites ante la ANSES el tema de la clave de seguridad social yo lo que siempre les aconsejo es cuando viene el cliente a la primera entrevista una de las cosas que tienen que hacerle es la clave de seguridad social en esa clave de seguridad social una vez que ustedes la crean van a entrar y obviamente previo consentimiento del cliente es decir informenle esto al cliente porque ha pasado de que por ahí uno no toma el recabo de informarle que va a realizar estos cambios y la persona se lo puede llegar a tomar a mal entonces lo que tienen que hacer es modificar la parte de datos personales y poner el teléfono suyo y el mail suyo ¿por qué? porque ahí van a ser donde lleguen todas las notificaciones de esa atención virtual que ustedes gestionen entonces si el ANSES le requieren que suban documentación le requieren no sé que haga algún tipo de aclaración o que manifiesten algo se lo van a notificar ahí incluso también nos estamos encontrando con algo nuevo esto que voy a decir es algo muy reciente que se empezaron a volver a tomar que estaban suspendidos tanto de manera presencial como de manera virtual nunca se podían iniciar lo que eran los retiros por invalidez hoy se puede iniciar pero ¿qué es lo que pasa? a diferencia de como era antes cuando uno lo iniciaba presencialmente anterior a la pandemia íbamos al ANSES con todos los formularios la constancia de turno y demás y nos daban en el momento del inicio el turno para la vista médica ahora no el turno para la vista médica no lo otorga el ANSES queda en suspenso y nos va a llegar un mail a donde al mail que tengamos registrado dentro de mi ANSES con la clave de seguridad social como les dije es decir en el ADP de la persona a ese mail nos va a llegar uno que va a decir que a través de la superintendencia de riesgo del trabajo que se van a contactar próximamente para establecer en caso de corresponder una fecha con un turno donde deberá asistir la persona entonces es muy importante tener bien actualizado el tema este del mail avisarle a la gente que vamos a modificarle eso en la parte de datos personales y que a efectos de quedar bien notificados vamos a poner el mail del estudio es un consejo una sugerencia que les doy como también el tema de la clave de seguridad social nosotros particularmente lo que hacemos en el estudio es a todos le ponemos la misma clave cosa que no tengamos que andar recordando cada una de las claves o si por ahí nos agarra una situación de imprevisto que tenemos que verificar algo rápidamente teniendo el cuid de la persona o pidiéndoselo sabemos cuál es la clave de seguridad social que siempre es la misma así que bueno estos son unos pequeños tips para aquel que les pueda llegar a servir ahora volviendo al tema de lo que preguntaban que estuve leyendo un poquito preguntaban qué más tenemos que llevar el día del turno el día del turno vamos a ir con la persona esto hablando de la manera presencial de hacerlo vamos a ir con el titular con el solicitante de la prestación que va a tener que venir acompañado en el caso de solicitar una jubilación nosotros lo que le pedimos siempre es que previamente al día del turno para hacer el análisis del caso tenemos que pedir lo que es la sábana de aporte que ahora vamos a ver una la vamos a compartir para que vean cómo es la sábana y también le pedimos que traigan todas las certificaciones de servicio y recibos de sueldo que tengan su poder esto porque muchas veces nos pasa que la realidad de la relación laboral que mantuvo esta persona sea relación laboral en caso de relación de dependencia o aportes como autónomo monotributista a veces nos ha pasado de que no está reflejado correctamente en la sábana de aportes de ANSES y más que nada nos suele pasar esto en los periodos viejos en los periodos anteriores a junio del año 94 donde la carga era manual después se informatizó el sistema y el problema que hubo cuando se informatizó que hubo varios lotes que no fueron cargados o que fueron mal cargados independientemente de que bueno pasan en algunos casos que por ahí el empleador fue quien no realizó la transferencia de aportes contribuciones y también ese es otro tema que tenemos entonces siempre le pedimos a la primera entrevista que venga con el DNI certificaciones de servicio recibos de sueldo si tenemos un régimen diferencial es fundamental acreditar el carácter de los servicios que en la parte histórica lo vamos a ver reflejado en la sábana de aportes con el código de servicios que va a aparecer código y ahí vamos a ver distintos números de acuerdo a la actividad que desarrollaba pero en la parte digamos actual de la sábana a partir de julio del 94 no aparecen marcados en sábana el carácter de esos servicios entonces es fundamental que la persona los pruebe a través de recibo de sueldo y si tiene por supuesto certificaciones de servicio mucho mejor que así lo acrediten entonces lo hacemos venir a la primera entrevista con el DNI certificaciones de servicio y recibos de sueldo que tengan su poder pedimos la sábana de aporte la sábana de aporte para poder pedirla de manera personal hoy está medio complicado porque nosotros a través de mi ANSES podemos acceder a la historia previsional pero hay cosas que no surgen ahí entonces siempre aconsejamos pedir la sábana impresa del ANSES independientemente de eso hoy con las complicaciones que hay que solamente atienden con turnos y que ya de por sí el tema de sacar turnos es algo bastante complicado por no decir casi imposible porque cuesta muchísimo ya que los turnos son muy reducidos se acaban enseguida tendríamos que pedir un turno para acreditación de datos personales y en ese momento que a esta persona le van a acreditar los datos pedir su sábana de aportes eso sería lo que deberíamos hacer entonces una vez que tenemos toda esa información el DNI para tomar todos los datos de fecha de nacimiento y demás más la sábana de aportes del ANSES recibos de sueldo certificaciones del servicio procedemos a analizar el caso y ahí vamos a determinar cuántos años de aporte tiene entre relación de dependencia autónomo monotributo o servicio doméstico que son los más comunes una vez que nosotros analizamos hacemos la cuenta vemos vamos a hablar ahora simplemente del régimen común 60 años la mujer 65 al hombre con 30 años de aporte si llega a los 30 años de aporte lo que tenemos que presentar que ahora vamos a ir viendo los formularios es el DNI original el día del turno tiene que llevarlo la persona salvo que ya esté escaneado en el sistema de ANSES va a tener que venir la persona a firmar los formularios o bien llevarlos con firma certificada que puede ser por escribano o la puede certificar un funcionario del ANSES nosotros lo que acostumbramos vamos a hacer pero esto van cada uno si se puede certificar antes mejor y si no hoy con el tema de la pandemia al mismo día del turno llevamos todo y hacemos todo para no ir dos veces una vez que nosotros tenemos toda la carpeta armada que van a ser todos los formularios que vamos a pasar ahora a continuación y que corroboramos si es que hay que comprar o no en moratoria procedemos al inicio del trámite para eso también tenemos que llevar la constancia de turno impresa el turno se puede sacar a través de la línea 130 que también es prácticamente imposible comunicarse pero nosotros lo que más estamos acostumbrados a hacer es sacarlo a través de la página de internet www.anses.gov.ar ahí van a encontrar una opción de turnos con los distintos trámites que tiene el ANSES seleccionan el trámite que tienen que realizar y luego una vez que le otorgan el turno impriman la constancia entonces tenemos que llevar como les dije la constancia de turno el DNI todo lo que no esté cargado en la sábana de aportes y ustedes tengan cómo probarlo a través de certificaciones de servicios recibos de sueldo lo van a tener que acompañar en original el día del turno todo lo que no figure en la sábana de aportes o incluso a veces puede pasar de que haya alguna diferencia en cuanto a alguna remuneración o algo por el estilo también todo lo que tengan que probar o acreditar lo llevan ese día eso para el caso de las jubilaciones después si la persona tiene autónomo monotributo servicio doméstico o vamos a comprar moratoria tenemos que liquidarle lo que es el SICAM el SICAM es una aplicación de AFIP que se utiliza para calcular y procesar esta deuda de autónomos y monotributistas también servicio doméstico y para la compra de moratoria para poder acceder a esta aplicación de SICAM lo que nosotros vamos a necesitar del cliente es la clave fiscal que no es la de seguridad social la clave fiscal es la clave de AFIP esa clave fiscal si la persona la tiene genial y en caso que no la tengan hoy se puede tramitar a través del celular descargan una aplicación del Play Store que se llama Mi AFIP se bajan esa aplicación es muy sencilla de usar siguen los pasos pero lo que les va a pedir la aplicación es que la persona se encuentra ahí ¿por qué? porque va a ser una registración de los datos biométricos de la persona para corroborar la identidad entonces primero van a escanear el DNI a través de la aplicación van a poner un código de validación y después el sistema le va a ir pidiendo a la persona que se ponga frente a la cámara y que haga determinados gestos que guine un ojo que sonría que gire la cabeza a la derecha eso para determinar de que uno no está poniendo una foto frente a la cámara sino que es realmente la persona quien intenta crear esta clave así que la clave fiscal también es muy útil y de hecho necesaria para poder avanzar con el trámite bien después lo que tenemos que iniciar es una pensión en ese caso como bien explicó la doctora Karina al principio tendríamos que acreditar el tema del fallecimiento y del vínculo es decir aparte de todo esto que vinimos hablando ya la parte de sábana o de historia laboral iría únicamente en el caso de la pensión directa no en el caso de la indirecta o derivada porque en esa ya tiene un beneficio acordado el causante entonces que tenemos que agregar a todos los formularios que vamos a ver acta de matrimonio actualizada expedida con fecha posterior al fallecimiento del causante y el acta de defunción eso si estaban casados si el solicitante quien va a pedir la pensión es para un hijo menor de edad obviamente acta de nacimiento y en el caso de que sea una conviviente o conviviente previsional habrá que acreditar la convivencia con todos los formularios de rigor para la convivencia y con la prueba que nosotros tengamos para probar de que convivían ¿sí? Bien ahora sí no los aburro más con toda esta parte teórica y pasamos ya directamente a los formularios los formularios que tienen que llevar en primer lugar van a ver este es el formulario de solicitud de prestaciones ¿sí? que es el formulario tipo que usamos para pedir cualquier tipo de prestación ante el ANSES van a encontrar si ustedes lo quieren buscar lo pueden buscar por formulario PS6.18 como dice acá ustedes lo buscan y lo pueden descargar de internet está en la página de ANSES incluso y en este formulario lo que van a seleccionar es el tipo de prestación que vienen a solicitar ¿sí? prestación básica universal PCPAP es lo que explicaba al principio Karina que es la jubilación bueno prestación por edad avanzada pensión por fallecimiento jubilado acá tienen todos los supuestos lo que no figura acá es la PUAM que lo que nosotros hacemos es poner acá donde dice otros y acá al lado le escribimos la palabra PUAM y acá algo muy importante para mencionar es el tema de los reconocimientos de servicio cuando vamos a solicitar un reconocimiento de servicio es muy importante saber para qué vamos a solicitar ese reconocimiento de servicio si es el solo efecto de tener reconocidos esos servicios para una posterior jubilación ante ANSES no ponemos nada o ponemos para ANSES lo importante es que si esto este reconocimiento de servicio de ANSES va a ser para ser presentado en otra caja ejemplo IPS tenemos que poner acá para dónde para IPS para caja de policía para la caja que corresponda pero es muy importante ponerlo acá porque si no ese reconocimiento de servicio no nos va a servir bien bueno acá vamos a poner el número del CUIL en el caso de jubilaciones retiros por invalidez o PUAM el número de CUIL del solicitante ¿sí? y en el caso de las pensiones vamos a poner el número del CUIL del causante a continuación donde dice identificación del afiliado en el caso de las jubilaciones retiros por invalidez reconocimiento o PUAM vamos a completar todos los datos personales ¿sí? del afiliado o del solicitante de la prestación ¿bien? una vez que completamos ese cuadro que es el punto 2 en la parte 3 vamos a completar la identificación del cónyuge o conviviente más que nada este siempre cuando a ver lo que nosotros decimos es esto si vamos a solicitar una prestación jubilación retiro por invalidez o PUAM es conveniente poner los datos del cónyuge o conviviente teniéndolo por supuesto acreditado en el ADP por dos cosas primero porque hay una asignación por cónyuge que se paga y que cuando salga el beneficio a esta persona va a empezar a percibirlo y segundo que también es una manera como siempre decimos de preconstituir prueba diciendo esta persona cuando inició su trámite jubilatorio ya declaró y ya acreditó en su momento que estaba casado que convivía con fulano o fulana de tal ahora esto obviamente no es por haberlo declarado acá no va a tener que aprobar al momento del fallecimiento que convivía si era conviviente o el acta de matrimonio actualizada si era cónyuge no es que esto lo va a excluir de eso pero es una manera de decirle al ANSES esta persona convive con tal o está casada con tal y abajo van a encontrar la designación de apoderado para tramitar o para percibir en el caso de que ustedes se designen como apoderado para iniciar el trámite como abogado van a poder completarlo acá en el punto 4 sus datos una cosa importante que no me quiero olvidar recuerden que acá donde dice identificación del cónyuge van a ir los datos del cónyuge del solicitante si el que va a solicitar es una jubilación o retiro por invalidez o CUAN si lo que van a solicitar es una pensión en ese caso los datos del causante van a ir acá donde dice identificación del afiliado y abajo van a ir los datos del solicitante ¿está bien? eso para que lo tengan en cuenta y no se confundan bien después en esta parte viene la parte de la firma que se firma delante del funcionario o de la autoridad que vaya a certificar la firma que es la firma y aclaración del apoderante y la firma y aclaración del apoderado en la parte de atrás en la segunda carilla van a encontrar en este formulario el banco donde desea percibir sus saberes y este el acá pueden poner por supuesto con supursal y todo el banco donde desean percibir y en el punto 6 la identificación de hijos solicitantes esto se da más que nada en el caso de las pensiones cuando hay hijos menores de edad o hijos discapacitados que solicitan el beneficio acá se completa la parte de los hijos ¿sí? bien a continuación tienen el punto 7 que es el detalle cronológico de los servicios prestados por el afiliado en relación de dependencia o también de manera autónoma ¿sí? van a poner el nombre de la empresa o empleador la actividad tarea o cargo que a veces puede pasar de que no la sepan porque no tienen documentación para consultarla o porque la persona pasaron muchos años y no se acordaba exactamente cuál era lo importante es poner el desde y el hasta que son los periodos desde donde empezó a trabajar y hasta donde empezó a trabajar acá tengan en cuenta algo particular cuando vamos a probar servicios a través de recibos de sueldo o de certificaciones de servicio en la misma en la misma certificación de servicio o en el mismo recibo de sueldo nos va a decir la fecha de ingreso ¿sí? así que vamos a tener que tomar esa fecha de ingreso y la fecha el hasta nos va a decir también la certificación de servicio o si tenemos el recibo de sueldo de liquidación final el último ahora una cosa a tener en cuenta cuando nosotros no tenemos eso desde el inicio de la vida laboral de la persona hasta el año 2002 no hay problema podemos poner desde el primer día del mes es decir desde el 01 hasta el último día del mes 30-31 lo que tenga cada mes ahora ¿qué pasa a partir del año 2002? a partir del año 2002 el sistema de ANSES cuando ellos quieren hilar fino y muchas veces nos pasa tiene registrado que esto en la sábana de aporte no viene y lo tendrían que pedir aparte para hacer un buen cálculo tiene registrado el día exacto del alta y de la baja entonces por supuesto que si la persona trabajó en varios lugares no es lo mismo decir que entró el día 1 que entró el día 25 entonces esto hace que cuando nosotros hacemos el cálculo y tomamos como meses entero tengamos un error en ese cálculo y muchas veces estemos contabilizando de menos entonces dos opciones lo ideal sería tratar de pedir esta hoja en el ANSES a veces muchos no la quieren imprimir pero bueno eso sería lo ideal para chequearlo y saberlo exactamente el día desde y el día hasta y la otra opción es que si la persona tiene exceso de aportes bueno por supuesto que va a poder hacerlo sin problema porque se excede en la cantidad total de los aportes bien después acá nos preguntan si requiere consideración de los servicios registrados en SIPA ante la ausencia de otra documentación completamos y si continúa continúa en actividad a partir de qué fecha bien a continuación esa sería la tercera carilla de este formulario este formulario consta de cuatro carillas tenemos perdón esa sería la segunda ahora vamos a la tercera una declaración jurada que se hace para algunos beneficios más que nada en el caso de la jubilación donde se manifiesta si la persona solicitó la prestación por desempleo o no y después acá van a ver un poquito más abajo en la parte de pensiones es una declaración jurada del artículo 1 de la ley 17562 que básicamente esta declaración jurada lo que dice es si la persona se encontraba o no se encontraba separada de hecho al tiempo de su fallecimiento del consuje si se encontraba separada o judicialmente y si se encontraba por mutuo acuerdo ustedes fíjense esto quedó del viejo código civil que habla de la separación por el artículo 67b del código civil o sea esto quedó un poco digamos desactualizado y no lo han vuelto a actualizar independientemente de esto a saber es que bueno si la persona se encontraba separada o divorciada es muy difícil que el ANSES le otorgue la pensión salvo algunos supuestos excepcionales donde la persona acredita de que en vida le pasaba alimentos pero si no la realidad es que al encontrarse separada o divorciada muy difícilmente le otorgue el beneficio bien después tenemos otro que es para el caso de jubilaciones y pensiones donde la persona debe manifestar si formula la aceptación para que ANSES descuente las cuotas mensuales de moratoria esto se da más que nada cuando se hace un plan de pago en moratoria porque la persona no llega a la cantidad de años entonces acá hay que formular la aceptación para que ANSES descuente mensualmente el plan de pago y después tenemos la parte de la asignación de obra social que uno puede poner acá donde dice solicito asignación de obra social cuál es la obra social que pueden elegir y después tienen distintos supuestos que tienen que ver con agentes provenientes de organizaciones provinciales empleados municipales bueno en fin hay varias ahí la van a poder leer hay un adicional que se puede pedir por zona austral esto tienen que verlo y tienen que fijarse bien si corresponde o no muy raro que acá en el conurbano nos toque algún caso pero puede llegar a venir que sea de alguna zona austral y se le paga un adicional por eso la persona después tenemos la parte de asignaciones familiares que como les dije si declaramos a la cónyuge vamos a solicitar acá vamos a poner que sí con el retroactivo incluido que se le abonen las asignaciones a familiares y después o en el caso que tengan hijos también la asignación por hijo a lo que me refiero muchas veces pasa que tienen un hijo discapacitado y cuando piden la jubilación acreditan la discapacidad de ese hijo que lo tienen a cargo el solicitante y ya acá mismo pueden solicitar que por ejemplo le abonen junto con la jubilación la asignación por hijo discapacitado eso a modo de comentario para que lo sepan documentación relativa a convenios internacionales se pone acá si se acompaña tengan en cuenta que nosotros tenemos convenios internacionales con distintos países en ese caso esto se usa para el caso que queramos traer aportes de otros países o llevar aportes de la Argentina hacia otros países todo lo que tenga que ver con convenios internacionales se transmita en una oficina de ANSES que está en la calle Perón al 300 también para que lo tengan en cuenta acá hay un espacio reservado para observaciones cualquier aclaración que quieran hacer compensación de exceso de edad si quieren hacer alguna salvedad algo por el estilo se completan observaciones y en este recuadro debe firmar la persona el solicitante de la prestación que está obviamente conforme con la observación que dice ahí y luego acá abajo van a ver la firma y aclaración del solicitante esto abajo donde dice firma y aclaración y cargo es donde certifica la firma y acá abajo van a ver en este recuadro quienes son las personas o los organismos autorizados a certificar este tipo de firma bien este es el primer formulario formulario de rigor que usamos para casi todas las prestaciones a continuación vamos a ver el siguiente formulario que es el de declaración jurada sobre la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las fuerzas armadas o de seguridad este formulario de declaración jurada donde solamente le van a completar el número de cuilo de DNI de la persona del solicitante el apellido nombre y el domicilio van a tener que completar después con sí o no tachando lo que no corresponda y haciendo en un círculo lo que sí corresponda si posee una jubilación provincial si posee una prestación de pensión si percibe algún plan social pensión graciable o no contributiva si percibe un retiro civil militar o policial y si tiene iniciado una prestación en otro organismo provincial o municipal esto tiene que ver con incompatibilidades que hay que si percibe alguna de estas cosas no podría acceder a la otra prestación que está solicitando salvo el supuesto este donde dice posee una prestación de pensión en el caso afirmativo que vamos a poner a modo de ejemplo una persona que se va a jubilar y tiene está cobrando una pensión por viudés también del ANSES en el caso afirmativo si la persona necesita comprar años por la moratoria 24476 esa moratoria debe ser cancelada de contado ese es el impedimento que tiene no lo pueden hacer en cuotas y si va a cancelar por la 26970 moratoria que quedó vigente solo para mujeres va por supuesto la pensión que perciba no debe percibir de pensión una vez superior al mínimo ¿está bien? así que eso ténganlo en cuenta no lo dice acá eso pero se los aclaro para que lo sepan bien una vez que completan el sí y no en cada uno de los que correspondan en la parte final van a encontrar la firma del titular que siempre debe firmarlo delante de la autoridad certificante y abajo lo van a certificar el funcionario de ANSES o quienes ustedes deciden ustedes van a ver siempre en el dorso de estos formularios las instrucciones del llenado para que cualquier duda que tengan en la parte de atrás se las pueda llegar a despejar bien otro formulario que usamos nosotros los abogados y abogadas es el formulario de carta a poder formulario PS6.4 el formulario de carta a poder van a poner solamente en esta parte donde dice quién suscribe los datos del solicitante de la prestación todos completos y qué tipo de poder lo otorgan si es para tramitar o para percibir le hacen la cruz donde correspondan el tipo de trámite que van a iniciar jubilación pensión retiro por invalidez CUAM y los datos de ustedes como apoderado una vez que completan eso lo va a firmar el apoderado y el poderdante es decir ustedes y el cliente delante del funcionario y le va a certificar la firma esta parte de abajo del formulario otorga poder para percibir al banco se completa cuando por supuesto como bien claro lo dice ahí el poder es para percibir y no para tramitar bien el formulario de carta a poder también van a encontrar en el dorso las instrucciones del llenado del mismo por lo que hay determinados recuadros que se completan con letras para abreviarlo muy sencillo no van a tener mayores complicaciones con ese y luego van a encontrar esperen que quiero ir al otro formulario este formulario nuevo que es el anexo 1 consentimiento de guarda documental acá van a poner el número de expediente el nombre y apellido del cliente y el número de el número de expediente lo van a tener cuando caratulen el trámite en el ANSES a modo de ejemplo y de referencia les comento los expedientes contributivos arrancan siempre con el 024 los nuevos hay muy antiguos que arrancaban con otro número 024 el número de CUIL del solicitante tres números que van a depender del tipo de trámite que vamos a iniciar ejemplo pensión derivada 007 pensión directa 006 retiro por invalidez 005 jubilación ordinaria con los 30 años o más de aporte 004 moratoria 24476 974 moratoria 26970 490 bueno en fin no voy a seguir porque es larguísima la lista a modo de ejemplo algunos esos tres números van a variar de acuerdo al tipo de trámite y luego van a encontrar una secuencia de cinco ceros y un 1 si es la primera vez que se inicia un tipo de ese expediente esa persona puede que esa persona se lo hayan rechazado por algo y que uno vaya a volver a iniciarlo en ese caso vamos a tener lo que se llama o se denomina una secuencia 2 y si vamos por tercera vez va a ser una secuencia 3 y así sucesivamente ¿sí? eso para que pongan ahí el número de expediente de todos modos si no lo ponen hola Bicho hola Ale buenísimo excelente perdón hay una interferencia de todos modos componer el apellido nombre y el número de cuil alcanza este consentimiento de guarda documental lo que dice es que la persona se compromete por el solicitante se compromete por el término de dos años ¿sí? contados a partir ojo con esto contados a partir de la resolución del trámite es decir no contemos dos años desde que iniciamos el trámite contados dos años a partir de que fue resuelto ¿sí? a guardar la documental y esto tiene que ver nosotros decimos que nos trae un poco de inseguridad jurídica ¿no? porque decimos si el ANSES hoy está digitalizando todo y está todo digitalizado ¿por qué tenemos que guardarlo por dos años? siendo que ya cuando no solo por el hecho de tenerlo digitalizado en su base de datos sino también por el hecho de que si se me otorgó el beneficio se supone que pasó todas las etapas de control y que estaba todo perfectamente bien bueno hoy nos piden que hagamos este formulario de guarda documental la persona se tiene que comprometer por dos años a guardar esa documentación que presentó para el inicio del trámite ¿y esto por qué? porque ahora no es más como antes que llevábamos todo y quedaba todo en el expediente de ANSES hoy llevamos todo digitalizan las cosas y una vez que está todo digitalizado nos devuelven los originales o sea que no queda nada en el expediente de ANSES es un expediente digital ¿sí? bien y otro formulario que tenemos es el formulario de socio económico ¿sí? que esto tiene que ver con el tema de las moratorias y también con el tema de la CUAN porque la CUAN otra de las modificaciones que hubo que al principio no era requisito y después sí empezó a haber un análisis socio económico sobre la CUAN entonces este formulario lo que va a hacer va a ser que la persona el solicitante de la prestación autoriza al organismo al ANSES a realizar esta evaluación socio económica ¿qué es esta evaluación socio económica? es un cruce de datos que hace el ANSES con el AFIP para ver la situación patrimonial de esa persona que va a solicitar el beneficio si esta persona tiene una categoría muy alta de monotributo es un responsable inscripto tiene no sé consumos en tarjeta de créditos elevados tiene muchas propiedades tiene embarcaciones tiene un patrimonio importante hay una nómina que después se lo podemos pasar para saber cuándo pasa y cuándo no pasa al socio económico si esta persona pasa al socio económico puede solicitar la prestación si no pasa al socio económico no va a poder solicitar la prestación o acceder a la moratoria o a la CUAM así que este formulario también es requisito indispensable para poder presentarlo el día del trámite bien eso a grandes rasgos son los formularios de rigor por supuesto que hay más hay formularios para regímenes especiales como el caso del servicio doméstico hay formularios para que tienen que ver con la prueba para el caso de las convivencias del formulario de testigos hay muchísimos más formularios pero bueno a grandes rasgos estos son los que más utilizamos en el día a día sepan también que hoy tenemos el canal de atención virtual que se pueden gestionar por ahí los beneficios la verdad es que bueno todo tiene su pro y su contra digo yo esto a mi humilde entender y a mi humilde opinión el hecho de gestionarlo desde el canal de atención virtual hace que hoy estamos un poco imposibilitados de poder gestionarlo como apoderados si bien ya se habilitó por normativa e incluso está la opción para poder designarnos como apoderados o tramitar el poder de manera virtual la práctica lo que indica es que los verificadores o los operarios de ANSES no están yendo a los domicilios a certificar la firma con lo cual hace que el trámite nos quede parado pendiente esperando de que vengan a certificarnos la firma para poder gestionar un trámite como apoderado si tienen otra opción que es hacerlo directamente a través del solicitante sin quedar registrado como apoderado pero bueno eso también conlleva un riesgo que si la persona no nos paga como acreditamos que lo hicimos nosotros o sea y también si hay que ir a acompañar algún tipo de documentación ya no vamos a por como apoderado hay que ir con la persona tiene sus pro y sus contras así que bueno eso va un poco a criterio de cada uno como prefieren ir avanzando o esperando y después el tema también que tenemos es que en algunas UDAI las atenciones virtuales las levantan rápido y se trabaja relativamente rápido son pocas no son muchas pero en algunas pasa y en otras lamentablemente estamos un montón de tiempo esperando que nos levanten la atención virtual para que le den curso al trámite así que la virtualidad que es algo yo digo lindo y hasta cómodo porque lo podemos hacer todos en la oficina sin tener que ir al ANSES yo creo que debería implementarse un poco más ágil y también un poco más práctico para nosotros los abogados el tema de la certificación de la firma del poder bueno armar distintos mecanismos así como la FIP puede reconocer facialmente a una persona para generar una clave fiscal la persona puede prestar consentimiento de quien va a ser el apoderado de la misma manera a modo de ejemplo se nos ocurre en fin eso es lo que tenemos hoy de la parte virtual recuerden que tienen que hacer la clave de seguridad social para poder acceder a la parte virtual no llegamos por el tema de tiempo a dar todo eso pero bueno si están interesados más adelante en otra charla podemos llegar a hablar un poquito de la virtualidad y respecto de la presencialidad como bien dijimos hace un tiempito está muy difícil conseguir el tema de los turnos es casi imposible nos cuesta mucho conseguir turnos hay muy pocos turnos esto se debe a que la gran mayoría de la ciudad está trabajando en algunos casos menos del 50% del personal y aparte bueno por protocolos de COVID y presiones de los gremios hacen de que muchos no estén yendo a trabajar algunos son factores de riesgo otros no y no van igual algunos trabajan desde las casas con el tema de la atención virtual pero bueno esto redujo bastante el tema de los turnos y encima aparte de esto el este como llamamos vulgarmente el cuello de botella que se generó en los meses que el ANSES no funcionó y cuando se reanudó la atención este obviamente todo el mundo desesperado para poder iniciar su trámite ¿no? así que esto es lo que tenemos hoy respecto de lo presencial respecto de lo presencial consejo que le doy si sacan pueden llegar a sacar el turno que sería genial ahí si vayan con todo lleven los formularios en alguna ciudad y me comentaron que hubo algunos problemas que no querían dejar pasar a los abogados que solo pasaba la persona y no dejaban como cuando salió la 26.1 de 70 que nos hacían esperar afuera y no nos dejaban ingresar bueno hubo este tipo de problemas nosotros yo soy de acá de Lomas de Zamora por suerte acá no tenemos ese inconveniente pero si sé de algunos colegas que me dijeron en alguna ciudad y ha pasado ese tema y realmente es algo preocupante porque bueno es algo que nos incumbe es nuestra labor es nuestro trabajo así que creo que entre todos aportaron nuestro granito de arena para tratar de modificar estas cosas como lo hace bien Karina siempre desde el instituto desde Colproba en la lucha diaria por todos los colegas y para que podamos ejercer dignamente nuestra profesión bueno básicamente eso no sé si quieren abrir la pregunta Romina bueno muchísimas gracias Robert muy claro como siempre gracias Harry también clarísima alguien quiere hacer alguna pregunta quieren ir levantando la mano fuimos respondiendo a medida que preguntaban pero no sé si quedó algo alguna duda bueno parece que no han sido muy claros yo quería decir algo de prueba porque vi algo de los recibitos no sé si querés que aclare algo de eso Romina perdón yo iba viendo lo que ibas contestando que siempre hay al hueso como decimos nosotros bueno no nada hay se nota que acá es un grupo muy plural hay gente que está iniciando hay gente que está más avanzada con respecto a los que están recién iniciando la carga probatoria es del administrado como dijimos y me gustó mucho esto lo escribió una amiga mía yo también estoy en el colegio público en el instituto de seguridad social y lo escribió la doctora Analia Barbieri que fue muchos años dictaminadora de ANSES y siempre nos dice que la actividad del dictaminador esto es para la pregunta que dice yo hay una discrepancia entre la persona que trabajó y que encima estamos frente al fenómeno de la cantidad de empleos en negro entonces cuando en realidad uno va a sacar esta sábana ve que no guarda relación con la realidad y yo si tengo el elemento de prueba que es el recibo de haber es bien y si no lo tengo ¿qué pasa? bueno la realidad es que yo el elemento ese de prueba lo tengo que siempre conservar porque lamentablemente como ustedes vieron en el formulario cada vez la administración nos impone la carga de la prueba a nosotros y nos pone cada vez más mandas que es lo que dice Roberto que yo siempre cuestiono si estamos en la era de digitalización ¿por qué me ponen a mí que yo tengo que hacer la reserva de esto? pero me gustó mucho estas dos palabras que ella utiliza dice la actividad probatoria que realiza el dictaminador se desenvuelve mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos probatorios incorporados en el expediente esto es lo que decimos entonces con Roberto yo tengo mayor posibilidad de que me reconozcan cualquier periodo cuantos más elementos yo arrime al expediente está ante la duda que los pongan por supuesto que no les gusta en la parte operativa porque ahora todo se escanea entonces yo digo uy no me apareció el año 85 y tengo los 12 recibos lo obligo por así decirlo al iniciador a que me tenga que escanear todo pero lo tengo que hacer y lo tengo que solicitar es mi derecho hacerlo ¿está bien? porque de eso puede hacer la diferencia para que no lleguemos o no a un total de años lo mismo cuando Roberto explicó lo de la solicitud de prestaciones y los rengloncitos ustedes y esto también no solamente tienen que jubilar bien a una jubilar a una persona en realidad el fin nuestro es jubilarlo y jubilarlo lo mejor posible entonces suele ocurrir también que el ANSES como bien explica Roberto cuando volcamos los desdiciastas y las relaciones laborales dice ¿para qué va a poner esto? le sobra y quiere tomar una suerte de decisión y se posiciona en esos términos frente a quien va a acudir a este acceso a la administración y eso es erróneo nosotros tenemos que volcar en la solicitud de prestaciones todo todo no que decida el empleado de ANSES por nosotros si nosotros esto lo hablo como si ustedes están en quien representan que ahí dicen la carta poder es para tramitar ese es el alcance que nosotros tenemos no para percibir pero no obstante eso nuestro alcance va mucho mayor a esto es decir ponernos en firme en decir queremos declarar todo si no tenemos el elemento de prueba como estaba leyendo y bien lo dijo Romina podemos poder se reconozca según STIPA se reconozca según la sábana de aportes pero que pasa si pasa eso yo no puedo pelear remuneraciones a futuro yo es como que estoy aceptando tácitamente lo que la administración me dice si yo también tengo servicios que no declaré en su momento yo después no puedo decir ay no me olvidé de colocar de última puedo poner siempre en el reglón pertinente una palabra que siempre se utiliza siempre se utilizó la reserva de derechos o sea yo puedo invocar un servicio no poner la prueba porque no es necesario o porque me sobra pero declararlo y eso me va a dar la certeza de que yo si algún momento tengo que echar mano a eso o quiero entrarlo a jugar a un posible reajuste lo puedo hacer pero todo lo que no está consignado en ese formulario que preguntaban el nombre de que es la solicitud de prestaciones tiene el carácter de una declaración jurada y todo lo que no se vuelque esa es la oportunidad para hacerlo en otro momento no si me permitís Romina que quiero agradecer bueno les quiero agradecer a todos y bueno me encanta yo quiero que sepa la matanza y todos los que nos están viendo hoy que la verdad bueno hoy tuve el placer de conocer a Giselle pero Romina la conozco interactuamos bastante y me gusta destacar que no están solos en las luchas que ella es una gran militante de la matanza de todo el territorio es una jurisdicción muy importante con muchas necesidades puse en un trabajo del doctorado hace poco esto y no sé por qué pero me vino a la memoria Romina dice puse los derechos se luchan se interpretan y se viven porque los peleamos a pelear los derechos gracias gracias bueno un millón de gracias Cari mil gracias vos sabés que es una lucha enorme que trato de hacer desde abajo y que hace muchísimo tiempo que la estoy haciendo por eso le doy las gracias a Andrés por escucharme también y a Giselle porque muchas veces sentí que estaba sola así que les agradezco a ustedes gracias Robert también por estar acá y por supuesto que esta será la primera de muchos talleres si ellos quieren hacer tan como tan mil gracias muchas gracias a ustedes de verdad en serio gracias doctor Andrés también gracias 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 a ustedes realmente fue espectacular la charla les agradezco y bueno también a Rom y a Giselle por trabajar también como dijo la doctora Van Strat en forma continua en nuestro distrito para todos los más vinculados así que muchas gracias excelente charla y nos estamos viendo pronto Andrés una cosita más están preguntando dónde pueden encontrar la charla la vamos a subir en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook a la brevedad calculo que en menos de una semana estará subida gracias si Dios quiere perfecto y nosotros tenemos la próxima charla con ellos otra vez que los vamos a tener el día 26 de este de noviembre así que ya igual vamos a estar informando en las redes pero bueno para que todos sepan el 26 de noviembre vamos a tenernos a ellos ya con el tema de SICAM muchas gracias a todos nos vemos la próxima gracias muchas gracias hasta luego hasta luego Andrés gracias gracias